Nosotros queremos empezar con buen pie, eso te da una confianza extra y bueno, para revaliar el título yo creo que hay que empezar desde el primer partido ganando y, pero bueno, como te digo, se demostró que aún perdiendo pues conseguiré el título, ¿no? Y nosotros, y más nosotros, ¿no? Que venimos de un país como España que hace mucho calor también. Así que yo creo que salvemos a moldarnos. Veremos en los partidos cómo nos tratan y bueno, es bonito que los brasileños pues como en el entrenamiento nos tengan ese cariño, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que aislarnos nosotros solos y jugar, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora mismo me veo jugando el Mundial, ¿no? Que es lo que me importa ahora mismo. Tengo contrato con el Atlético de Madrid y estoy feliz. Es que si Juan Franja me ve de capitán nunca se sabe en la vida, ¿no? Pero bueno, yo me veo ahora intentando ganar el Mundial con España que para mí es lo más importante ahora mismo. ¡Gracias!